La proliferación de cámaras en el día a día, ha permitido aumentar la posibilidad de que registros que antes simplemente quedaban como historias, hoy se transformen en algo un poco más real. Este mismo canal se dedica a traerte las evidencias que se registran cada día y desde distintas partes del mundo. El cliché más común que llega a mi poder, son videos grabados dentro de cuatro paredes y entre la soledad de sus testigos. Allí los montajes son más fáciles de armar y supuestamente el terror es mayor, es por ende que me quise dar el tiempo de recopilar esta vez metrajes distintos, metrajes que fueron captados al aire libre y a veces a plena luz del día. Te pido que te prepares porque se viene fuerte, soy Breakman y es hora de tomarse un break, hoy presentamos 5 cosas aterradoras ocurridas frente a todos. Gran parte de los videos que verás a continuación fueron enviados por mi audiencia. Si conoces o posees material paranormal que te gustaría que viera, no dudes en enviarlos al correo que ahora ves en pantalla o como mensaje directo a mi Facebook oficial. Sin más, comencemos. Número 5 Las imágenes que estás viendo puede que te resulten familiares. El video que veré en las puertas de ese top ya lo hemos visto antes, de hecho es un video bastante popular. Pero si de cosas raras captadas en plena calle se trata, este video no puede faltar. Este famosísimo clip fue tomado por una cámara Dutchcam puesta en el parabrisas de un automóvil. Cámara que captó una secuencia tan ilógica, tan atípica, que el conductor quedó petrificado de terror y como no, si de la nada. Unos extraños hombres comportándose como el rebaño de las más sumisas ovejas. Yacía frente a él. Míralo tú mismo. La imagen es total. Se creyó que este video era parte de una estrategia de marketing de la banda Radiohead. Hasta el día de hoy no se confirma al 100% si acaso fueron ellos quienes lo grabaron. O simplemente hicieron uso de este clip. Hay quienes creen que incluso hay algunos que se atreven a decir que este video proviene de la Deep Web. Lo único seguro es que hasta ahora nadie sabe si se acierta cuál es el origen real de este metraje. Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 No existen aviones, no existen drones, velas, ni globos aerostáticos que sean capaces de seguir con tanta coordinación y precisión una línea recta. Por lo que este registro resulta bastante asombroso. Además que a juzgar por la imagen, aquellas luces avanzan a una velocidad realmente impresionante. ¿Qué fue lo que registró esta cámara? ¿Qué teorías podrías amasar para explicar este video? Agradezco a Eber Castillo por hacerme llegar este registro. Número 3 El video que ya es en esta posición llegó a mi correo electrónico gracias a Ariel López. Un video que no se sabe con certeza cuándo ni dónde fue tomado, pero que sin lugar a dudas ha llamado poderosamente la atención. La imagen que ahora ves en pantalla corresponde a un grupo de amigos que estaban pasando un divertido rato juntos. Habían descubierto un juego que consistía en tirarse de ramas de palmeras hacia la laguna con el objetivo de no mojarse. Todos parecían contentos y felices. No obstante, todo cambió cuando algo simplemente fuera de lugar le ocurre a uno de los chicos. Momento que fue captado en cámara, generando todo un debate en redes sociales. Busca tú mismo. En un principio se aprecia al joven perder el equilibrio, lo que provoca que éste termine en el agua. Sin embargo, al hacer un acercamiento y reducir la velocidad, algo extraño se deja ver. Algo que nunca debió estar allí. Algo que parecía haber atacado al muchacho. ¿Es esto un efecto óptico para ti? La grabación se ve bastante genuina, ya que fue grabado desde una distancia considerable, por lo que las posibilidades de un montaje se reducen considerablemente. ¿Qué crees que fue lo que atacó a este joven? Dime qué es lo que crees tú. Número 2 Y el registro que ya es en esta posición, viene dado por un material que a Michael Velázquez, un suscriptor del canal, le provocó tal impacto que no dudó en enviarlo a mi correo. Verás, el video que a la vez en pantalla fue captado en Rusia, después de que un muchacho la noche anterior comenzara a escuchar ruidos extraños provenientes de fuera de su hogar. Decidió salir con su perro e echar un vistazo, pero debido a que en medio de la noche la visión era tan escasa, decidió gritar un par de veces para ahuyentar de su mente a algún ladrón. Los ruidos cesaron, pero de igual manera decidió sacar una fotografía. A la mañana siguiente, y ahora en pleno día, decidió ir a explorar el lugar. Se acercó a un pozo de donde se escuchaban los ruidos, sin siquiera imaginar que aquello que había escuchado la noche anterior, seguía allí. ¡Suscríbete al canal! Un rápido vistazo por su canal, deja en evidencia que su contenido no concuerda con nada paranormal. Solo existen videos de su mascota. Pero lo peor no se queda allí. El muchacho aplicó efectos de luces a la fotografía que tomó con su celular. Y la publicó en internet. Un par de días después de hacer esto, la actividad en su canal cesó. Han pasado más de dos años sin que suba nuevo material. Su canal quedó completamente abandonado. ¿Crees que estos eventos tengan algo que ver? Número 1 Y el video que nos despide de ese top, es uno que ha causado gran controversia en el último tiempo. Ya que la mayoría afirma que eso es un truco. No obstante, el joven que grabó este registro asegura que tanto él como sus amigos, todavía no la encuentran una explicación. No obstante, el joven que se ha causado en el último tiempo. A pesar de que videos de ese estilo abundan en internet, llama la atención el veloz movimiento que alcanzan esas máquinas. Máquinas que, debido a su estructura, hacen aún más difícil un montaje de ese estilo. Pensemoslo por un momento. Si quisieras hacer esto en base a hilos, el hilo necesario para mover esto debes hacer aún más grueso que el cordón de un zapato. Lo que se vería a esta distancia. Incluso se escucha un carro cuyo conductor toca la bocina. Como alertando que también vio este fenómeno. ¿Cómo me puedes explicar tan extraña manifestación? Déjame saber qué es lo que crees, debido a que este video ya ha llegado a su fin. Soy Breakman. Y este ha sido tu break. ¡Suscríbete al canal!